¿Y quién después a eso de las 4 de la mañana, en la misma fogata, con el mismo cartón, se ha puesto a llorar con la ranchera? ¿Manejar mal? Esta noche vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a disfrutar, pero no queremos llorar, pues lo queremos pasar bien, ¿ya? Así que eso, síguense un poquito, olvidémonos de los problemas, pasémoslo bien y vamos a dejar en este escenario a esta gran agrupación de la música ranchera. Nos entregan todos, todos sus éxitos basados en la vida cotidiana, nos cantan a distintas situaciones de nuestra vida, siempre por supuesto con el ritmo que tanto nos gusta, que es la ranchera. Chileno, por supuesto, si es chileno es bueno. Brindemos un fuerte aplauso porque en este escenario recibimos en esta segunda y última noche de los carnavales territoriales a los ruiseñores de la frontera. Hola, 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 ¿cómo la están pasando, chiquillos? Oye, vamos a disfrutar de la música, ¿cierto? Esperamos que bailen y canten junto a los ruiseñores de la frontera, ¿ya? Vamos a hacer temitas clásicos para que todos canten, puedan bailar, disfrutar de su fiesta, ¿ya? ¿Quieren cantar? Sí. Oye, ¿por allá quieren cantar o no? Sí. Ya, pues con más ánimo, pues, chiquillos, vamos a la cuestión. Ya, chiquillos, entonces vamos a partir con el primer temita. Este se lo saben todos. Vamos a cantar este para que canten todos. Por acá, yo sé que van a cantar con fuerza, porque acá están prendidos los chiquillos. A ver, el grito, el grito. Por acá, el grito, el grito. Eso, compadre. Ya, arrancamos, compadre. Y dice... Y vamos todos cantando con fuerza, compadre. ¡Que arriba, mis señores! ¡Que de tu ojo el corazón en mi espelazo! Me siento solo como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Y ya no tengo las caricias de mi madre. Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Porque Diosito se llevó a mi pobre madre. De que una madre no se compra con dinero. ¡Vamos todos arriba, fuerte! ¡Muy bien! Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que yo. Pero es inútil porque ya la vio notarte. Arráncate, compadrita. ¡Que grita, grita, grita! ¡Que de compadre! ¡Que hay ahí! ¡Que de compadre! ¡Que esto la madre valiosa en este mundo! ¡Como la madre que no dio al ser y la vida! Que a su cariño no te entrega hasta que muere, se llora en la vida cuando ya se ve perdida. Solo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre vivas son las lágrimas que dio, pero es inútil porque ya la dio la tarde. Gracias, gracias. Oye, si ellos les gustó o no. Sí. Oye, felicitar a los amigos que salieron a bailar, a las parejas ahí, que están aprovechando la música en vivo de los señores de la frontera. Oye, un saludo tremendo igual para dos amigos que andan de Los Ángeles por acá, chiquillos. Andan medio fondeados estos cabros, pero bueno, son amigos de nosotros y nosotros no vamos a decir quiénes son. Pero andan acá y son de Los Ángeles. Y andan solos. Oye, compadre. Y yo les sé los nombres y los apellidos, pero no vamos a decir porque estamos haciendo Facebook. Ya, salud, chiquillos. Saludcita. Oye, para ellas que me hacen llorar, compadre. Oye, chiquillos, a ver cómo está el ánimo. Oye, oye. A ver, más fuerte. Oye, oye. Oye, oye. Oye, está prendido. Oye, vamos a decir un... Esa es la equivocación de decir uyuy, porque los cuatro le decimos uyuy, ¿cierto? Allá para arriba lo dicen uyuy, lo digo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wahí! Ahí, Claudio lo está aclarando. Hoy, chiquillos, vamos con una cumbia. Queremos que canten. Chiquillos, salgan a bailar. Ahí está la pista ya. Aprovechen su fiesta. Y esto dice así, compadre. Para qué me haces llorar, que no me quemar no puedo. ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Y hacia la clarita! Para qué me haces llorar, que no ves que mal no puedo. Para qué me haces sufrir, que no ves que mal no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, ni menos por un amor. Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. Por qué me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que Dios no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar, al no saber venir, que sepan todos los que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti. ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Y al gritar, al gritar, al gritar, al gritar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡A bailar, a bailar! ¿Para qué me haces llorar, que no ves que mal no puedo. ¿E para qué me haces sufrir, que no ves que mal no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos por un amor. Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. Porque me hace llorar y te burlas de mí, y sabes tú muy bien que yo lo sé sufrir. Yo me voy a emborrachear, al más a verle mí, ese pantalón chuito me y que hoy me emborracheé por ti. Para que me haces llorar, que no ves que más no puedo Para que me haces sufrir, que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor Y nunca, nunca había llorado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear, al no saber de mí Que sepan todo lo que hoy tomé y que hoy me emborracheé por ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y échale, compañerito! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y se va, compañer! ¡Ay, que no va, compañer! ¡Ay, ay! Oye, el Claudio dice, ¡Ay, ay, ay! Ahora, chiquillos, ¡Ay, ay, ay! Ya, chiquillos, ahí está el grito del Claudio, ¿viste? El grito del Claudio muerto Ya, salud, compañero Seguimos tomando una puta que me das con estas canciones Oye, compadre, anda gente de Los Ángeles, por ahí, ¿ah? ¿Cierto? Sí, sueño Eso, saludar a la gente de Los Ángeles Vamos los que aún así somos, compadre, ¿ah? Ya, chiquillos, seguimos bailando entonces al ritmo de Ruiseñores de la Frontera Esto se llama Así Somos Cumbia, Tropical Ranchero Oye, nos invitamos nuevamente ahí a la pista Los bailarines están ¿Qué haces, compadre, ahí? Dándose vueltas Y disfrutando de la música en mío, ¿ah? Esto suena y dice Así, pariente ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Música 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 La mujer que yo amé se fue con mi amigo Música 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 Por el amor a mi madre Voy a dejar las parrandas Y aunque me llame en cobalidez A mi no me importa nada De que no soy un cualquiera Si a mi me olviden mi madre Y no solito estuviera Como la pluma en el aire ¡No voy a dejarle! ¡Adiós botella de herido! ¡Adiós buqueras aleiles! ¡Adiós todos mis amigos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós todos mis amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós todos mis amigos! ¡Adiós todos mis amigos! ¡Adiós todos mis amigos! ¡Adiós todos suelen! ¡Adiós todos mis amigos! Cumbia, cumbia, cumbia Así, 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 así No hay que le comprenda caramba el olor a mi caela Esto se le quita el pan agua y canela No hay que le comprenda caramba el olor a mi caela Esto se le quita el pan agua y canela El doctor le puso la mano en la frente Y le dijo a mi caela, ay, los dos no están presentes El doctor le puso la mano en la frente Y le dijo a mi caela, ay, los dos no están presentes No hay que le comprenda caramba el olor a mi caela Esto se le quita el pan agua y canela Ay, que le comprenda caramba el olor a mi caela Esto se le quita el pan agua y canela Y así, 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 no va Y eso es la claridad Y el guita, guita, guita ¡Eso, oyente! El doctor le puso la mano en el pecho Y le dijo a Micaela, hay dos dos y por ahí derecho El motor le puso la mano en el pecho Y le dijo a Micaela, hay dos dos y por ahí derecho Hay que le comprender a caramba, el dolor a Micaela Entonces le quité con agua y canela Hay que le comprender a caramba, el dolor a Micaela Entonces le quité con agua y canela El motor le puso la mano en el ombligo Y le dijo a Micaela, hasta abajo está mi amigo El motor le puso la mano en el ombligo Y le dijo a Micaela, hasta abajo está mi amigo Hay que le comprender a caramba, el dolor a Micaela Eso se le quité con agua y canela Hay que le comprender a caramba, el dolor a Micaela Eso se le quité con agua y canela El motor le puso la mano en el ombligo Y le dijo a Micaela, hay dos dos y por ahí derecho El motor le puso la mano en el ombligo Y le dijo a Micaela, hay dos dos y por ahí derecho Hay que le comprender a caramba, el dolor a Micaela Eso se le quité con agua y canela Hay que le comprender a caramba, el dolor a Micaela Eso se le quité con agua y canela Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Micaela, cabecito, compadre Y la vuelta, la vuelta, la vuelta E-oh, e-oh, e-oh Y a su apariencia seguimos cantando y ballando Palmas de arriba, todos palmas de arriba Palmas de arriba, todos palmas de arriba Y el grito, el grito, el grito Sigue la cumbia, sigue el sabor Y ay, 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 ay Así, 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 así Y que rico Toma de clarita Flores de chuprero son como tú de bonita Pero qué bonito huele en medio de tu ranita En medio de tu ranita Pero qué bonito huele Si veros son chuprero Después los llenas de flores Como han llorado mis ojos Por no tener sus amores Por no tener sus amores Como han llorado mis ojos Y así, 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 así Y así lo apariencia El grito, el grito, el grito Así lo apariencia Por encima de las flores Corren costas de tu río Todo lo que tienes Amor, dime que el mío Amor, dime que el mío Todo lo que tú quieres Y estar valiente Así, 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 así Y se va valiente Ahí, no va, compadre ¡Eo, eo, eo, eo! Oye, también prendidos, chiquillos, esta noche Muchas gracias Bueno, nosotros la primera vez que estamos por acá Presentándonos, ¿cierto? Muchísimas gracias por el cariño Por el recibimiento, ¿cierto? Ruiz, señores de la frontera Bueno, para quienes no los conocen Nosotros somos hijos de Carlitos Huerta Vocalistas de llaneros De la frontera Nos pueden buscar en Facebook En TikTok En todas las redes sociales Oye, un saludo por allá A los amigos, ¿cierto? Que son de Los Ángeles Andan, callaito nomás Y nosotros acá Pura agüita, compadre Oye, ¿dónde están las mujeres solteras? Mentirosa De aquí le brilla el anillo ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están los machos Que mandan en la casa ¡Mierda! Mentirosos tampoco Que los mandan a dar la losa ¿Y dónde están los más prendidos? ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! Eso es, compadre ¡Mierda, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! ¡Ya no va! Y porque soy un rey, compadre, ¿eh? Oye, chiquillos, vamos con un temita Esto se llama El Rey de la Pobreza Queremos que canten con nosotros ¡Suenen irse, Claudito! ¡Y échenle bonito, mijo! A mí me dicen El Rey de la Pobreza ¡Corre, que compadre! Porque me vivo Cantando mi chistesa Aunque haya un rico Con carros en la puerta Yo soy feliz Mi viejo y mi pobreza ¡Corre, que compadre! No es un pecado El haber nacido pobre Es un pecado No es un pecado No es un pecado No es un pecado No es vivir la vida Aunque haya un rico Con carros en la puerta Yo soy feliz Mi viejo y mi pobreza ¡Corre, arriba! Muchas mujeres han pasado por mi vida Muchas mujeres que me han hecho tan feliz Una se han ido sin decirle a Dios siquiera Y otra se han ido porque Dios la sé querida ¡Corre, grita, grita, grita! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Y puras ruiz señales! A mí me dicen El Rey de la Pobreza Porque me han ido cantando a mi tristeza Aunque haya un rico Con carros en la puerta Yo soy feliz Viviendo mi pobreza Mucha mujeres que me han hecho tan feliz Una se han ido sin decirle a Dios siquiera Y otra se han ido porque Dios la sé querida ¡Ay, no más, pariente! Oye, que salió bonito, compadre, ese corrido ¿Les gustó? No, parece que no, ¿ah? No hay ánimo, parece ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Eso no más! ¿Y dónde está mi gente linda campesina? ¡Eso es mi padre, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Oye, estamos muy cómodos Agradecidos de estar acá, chiquillos Gracias por la invitación también ahí A la ilustre municipalidad De puta, ento, compadre ¡Ay, ay, ay! Que hace calor Oye, queremos mandar un saludo A mi mamita, ¿cierto? A Martita González Que nos está viendo a través de La Señal A Mónica Huerta Ahí que está en la casita Viendo, ¿cierto? A sus hijos Los ruiz señales de la frontera Le mandamos un besito para cada una Ahí a la distancia, ¿ah? Bueno, nos está viendo ella A través de la pantalla Ya no más Ya, chiquillos Seguimos con la cumbia Entonces ya bailamos corrido Apretadito Ya transpiramos ¿Cierto? Ya acá le estamos los motores Ahora nos vamos con una cumbia Esto se llama Cicatrices en el alma Ya no más, compadre Oye, ¿se la saben o no? ¿Sí o no? ¡Aja! Parece que ella nomás se la sabe Vamos Oye, saludito al amigo de la van Que nos fue a buscar los chiquillos Aquí está por ahí Sí, compadre Un tremendo saludo con el amigo Que nos fue a rescatar Como al champulín colorado Sigamos nomás con la cumbia Sigamos con el sabor, compadre Suena así Bailar, 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 bailar Siento mucho defraudarte si pensabas Que te ibas a burlar de mi pena Siento mucho defraudarte ya no tengo Una gota de llanto que llorar En tu ruido tan tarde es un fracaso No me duele fracasar una vez más En tu ruido tan tarde es un engaño Y este es otro puro más que matar Dejo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más A bailar, a bailar, a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Y así, así, así En la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta Siento mucho defraudarte si pensabas Que te he ido hasta borrarte y penar Tiendo mucho de praudarte ya no tengo Una gota de llanto que llorar He cumplido tantas veces un engaño No me duele fracasar una vez más He cumplido tantas veces un engaño Y estoy solo uno más que matar Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quedan lastimadas no todas Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más ¡Habecido variante! Cumbia, 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 cumbia Así, así, así Y se va pariente Fuerte los aplausos a los ruiseñores de las fronteras Están atentos ahora Ya chicos, queremos que canten con nosotros Este es un clásico de la música ranchera, ¿cierto? Y queremos que canten toditos con nosotros Ya chicos, para que canten con nosotros Hoy les voy a presentar Por acá en el bajo tenemos a Leito Fuerte el aplauso para que nos vayan conociendo Ruiseñores de la frontera Fuerte el aplauso Bajistas de Ruiseñores Por acá en batería El más pequeño del grupo, David David Quiroz Fuerte el aplauso para David, compadre Oye, por acá el barrandero tenemos A mi compadre ¡Cabio López! A todos los niños los quiero mucho Claudito López Y por acá Patito Loco Patito Loco Patito Huerta Fuerte el aplauso para Patito Oye, el pato es hermano De nosotros, ¿cierto? Claudito también es mi hermano Somos los tres hermanos Y nuestros amigos, compañeros Quieren La colita de Patito Ya Patito Y mueve la colita 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 Ya, ahí nomás Ya Oye, ese es un regalo De los ruiseñores No pidan más, por favor No pidan más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuchare el W40! ¡Ah, ah, ah, ah! Sigue la colita Sigue la colita Sigue la colita Sigue la colita No quiere más No quiere más Colita, Patito Oye, seguido ya Ahora los invitamos A cantar con nosotros Vamos a estar firmando también Vamos a firmar, ya Patito Vamos a llevar este recuerdo Para la canción de Chiquillos Desde la comuna de San Bernardo Para todos ustedes Acá presentes Así que todos a cantar A colear esta linda canción Oye, vamos cantando con fuerza Porque lo estamos grabando Ya Y dice, valiente ¡Ay, ay, ay! ¡Puro ruiseñores! Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas un pedazo de la vida ¿Cómo dice? Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedida ¿Y cómo dice? No volveré No volveré Te lo juro No volveré No volveré Te lo digo llorando de rabia No volveré Y no pararé Y no pararé Hasta ver que el villano ha formado Con la ropa de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo gané Y él grita, grita, grita Fuimos nubes que el viento aparentó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no ha terminado En el tren de la ausencia me voy Mi molesto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro Te lo digo llorando de rabia ¡Arriba la manito! No volveré No volveré No pararé Hasta ver que el villano ha formado Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo gané Chao, chao, gracias Buenas noches Muchas gracias, chiquillos Chao, chao Más fuerte ese aplauso por favor para los ruiseñores de la frontera Oye, que los vi bailando Qué lindo Qué lindo, les gustó Toda la música ranchera de nuestro pueblo Quiero invitar a los ruiseñores por favor que vengan acá al escenario chiquillos Si nos acompañan acá en el centro del escenario primero Para que reciban este aplauso de toda la gente de Putaendo Este reconocimiento y este aplauso de toda la gente compadrito Por esta maravillosa fiesta que nos han hecho pasar acá en el Tártaro Celebrando nuestros 193 años, querido amigo La gente de Putaendo, de todo el pueblo se lo agradece, los aplauden Les reconoce su trabajo, su trayectoria Familia de músicos, familia de rancheros también Bien, quiero invitar al alcalde suburbante de Putaendo Don Juan Márquez por favor que nos acompañe junto a Daima Villalón Representante del Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio Porque le vamos a entregar un reconocimiento chiquillos Un recuerdo para que se lo lleven y lo guarden con mucho cariño de parte de toda esta gente linda Que los ha venido a ver y a disfrutar con ustedes esta noche Bailando con las rancheras de los Ruiseñores de la Frontera Toda esta música que nos gusta, nos encanta, nos hace bailar Recorriendo Chile, haciéndonos bailar Los Ruiseñores de la Frontera Para que se lleven este hermoso recuerdo y este hermoso reconocimiento chiquillos ¿Quieren seguir? Podemos seguir chiquillos, ¿no? Sí, vamos a seguir ¿A dónde está el cartón de vino? Mira, mira, fantástico Vamos a seguir bailando Esta noche rancheras son los carnavales territoriales En Putavendo, hoy en el Tártaro Acá están con ustedes nuevamente Los Ruiseñores de la Frontera Bueno, muchísimas gracias chiquillos Hoy nos vamos muy contentos con el regalito Vamos a tener ahí en la casita, ¿cierto? Para juntarlo con los otros premios que tenemos por ahí Muchas gracias para nosotros la primera vez que estamos acá En el Tártaro, ¿cierto? Nos vamos a llevar un lindo recuerdo De ella que dijo rico Muchas gracias chiquillos por la buena onda Y lo invitamos a bailar porque ya son los últimos temitas que vamos a hacer chiquillos Así que lo invitamos a bailar, a pasarla bien esta fiesta de ustedes chiquillos Disfruten y eso será hasta siempre Y esperamos estar nuevamente con ustedes Esto suena y dice Cumbia, 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 cumbia Y al ritmo de los señores parientes A la vuelta de mi casa vive la loca María Es una loca elegante Es una loca que alienta Se la pasa todo el día Aciéndole moto de la loca María Loca María, María Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós mi amor Y es rico Y siempre canta y encanta Muelito a fuerza, compadre Cuando la veo mucha chiquilla y grita Adiós mi amor Adiós mi loca querida Adiós loca contentida Cumbia, cumbia, cumbia Y a la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y a la vuelta, la vuelta, la vuelta Y a la vuelta, la vuelta Y a la vuelta Y a la vuelta A la abuela de mi casa vive la loca María Es una loca elegante, es una loca frieza En la barra todos los días, haciéndole motoreza Loca María, María, loca María, María Loca María, María, adiós mi amor Loca María, María Loca María, María, loca María, adiós mi amor Y sigue la cumbia, sigue el saber Al ritmo de los ruiseñones, compadre Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y él grita, grita, grita Eso nos vale, puro sabor Y que rico Y seguimos cantando y bailando Música Música Hace el eloquio de nuestro amor que es tan grande Los árboles para despedirse en la tarde Hace el eloquio de nuestro amor que es tan grande Todas las flores no dan valioso perfume Quisiera darte todo mi cariño Quisiera darte todo mi cariño tuve Música Allá en la iglesia Allá en la iglesia nos cantaremos Solo Dios sabe Que nos queremos Allá en la iglesia nos cantaremos Solo Dios sabe Que nos queremos Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y que rico Hey, 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 hey A ver la partida arriba, compadre, vamos, vamos Hey, 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 hey Y él grita, grita, grita Música Nos árboles para despedirse en la tarde Hace el eloquio de nuestro amor que es tan grande Nos árboles para despedirse en la tarde Hace el eloquio de nuestro amor que es tan grande Todas las flores no dan valioso perfume Quisiera darte todo mi cariño tuve Ahora las flores no dan valioso perfume Quisiera darte todo mi cariño tuve Música Allá en la iglesia nos cantaremos Solo Dios sabe Que nos queremos Allá en la iglesia nos cantaremos Solo Dios sabe Que nos queremos Allá, 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 ahí A ver la partida, vamos, arriba Hey, 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 hey Y él grita, grita, grita Yeah, sol sehr bien Và in the cruise Allá, allá en el monte se escuchan gritos de adhiero Hey, 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 hey A la guitarra es la nota de amor primero Allá en el monte se escuchan gritos de adiero Amiguita la nota de amor primero Allá en el monte se escuchan gritos de adiero Amiguita la nota de amor primero Allá en la iglesia, nos cantaremos, por lo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia, nos cantaremos, por lo Dios sabe que nos queremos Allí, allá, 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 y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Chao, 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 muchas gracias, que nos sigan pasando lindo compadre ¡Se despiden los Ruiseñores de la Frontera! ¡Chao, chao, chao, chao! Gracias, gracias, buenas noches Este es el aplauso fuerte para los Ruiseñores de la Frontera Oye, qué tremendo, ¿les gustó, no? No, se nota mucho, ¿les gustó, sí o no? ¡Sí! Oye, pero ¿sabés qué? La música de los Ruiseñores es para que aquí se levante polvo Todavía no veo que aquí se levante polvo Tierra, tierra, tierra ¿Les gustaron las rancheras de los chiquillos? Yo podría hacer un esfuerzo por ustedes si es que ustedes quisieran una canción más Pero... Pero si ustedes me prometen Me prometen que aquí se armara una polvaera, compadre ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Todos de pie entonces Chiquillos, ¿se podrá o no? ¿Se podrá o no? La gente quiere levantar polvo acá en el Tártaro Tierra, tierra La gente se quiere volver loca esta noche acá en el Tártaro Porque traemos la música, traemos la celebración, la fiesta A nuestros sectores rurales Los chiquillos van a empezar a tocar Y si no se levanta polvo, tierra Van a parar y se van a bajar ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una más Señoras y señores Invitémonos al escenario con un fuerte aplauso Un grito Nos vamos a poner de pie Vamos a bailar Con esta ovación de la gente de Punta Endo Vuelven a este escenario El trato, no lo olviden Acá están con ustedes Los ruiseñores de la frontera A bailar, compadre Oye, muchas gracias, chiquillos Oye, esta es la de los picados, ¿ya? Al que no baila ahora, no baila nada, ¿ya? Así que a bailar Todas las parejas que están ya No hay primera sin segunda Dijo Patito, ¿cierto? Así que aquí estamos Oye, nos invitamos a bailar Chiquillos los que andan con la bolola Los que andan con la amante Estamos bien retirados acá Así que salgan nomás, pariente Y las cámaras están para acá Están enfocando para acá Así que no hay problema, ¿ya? Oye, esto se llama Morena Morenita ¿Quién se la sabe? ¿Sí? Oye, canten con nosotros, ¿ya? A bailar y a cantar con los ruiseñores Dice así, pariente Morena Morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Morena Morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Siquiera de recuerdo Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata En el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata En el alma llevaré Me asoma tu balcón Me asoma tu ventana Regálame un besito Porque me voy mañana Me asoma tu balcón Me asoma tu ventana Regálame un besito Porque me voy mañana ¿Quién se la sabe? Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata En el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de una ingrata En el alma llevaré Y el grito, el grito, el grito Muchas gracias compañeros Oye, ¿cómo le están pasando? ¡Eh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Que siga el jueves! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Que siga la jueves! Oye, están prendidos Así es el auto Ya chiquillos Oye, seguimos bailando Seguimos bailando Ciertos ritmos De los ruiseñones De la frontera Oye, bueno, ya no está pidiendo Un temita de la señora Pero ya estamos listos Ya estamos Estamos completos Compadre Y dice variante Ya baila, ya baila, ya baila, ya baila Cumbia, cumbia, cumbia Sabes, vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste En tu primer amor Amo El aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Viven cantadores De cabrisa Con tus dos risas Tú me haces soñar Pasó la hora Pasó los días Pasó los años Y escuchando La cantita mía Tú ya se engañó Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Y la vuelta Y la vuelta 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 Y el chile variante Y el grito 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 Amo El aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Vives cantadoras de capritas, con tu sonrisa tú me haces soñar Paso las horas, pasos los días, pasos los años Viendo sola, tantita mía, tú las engaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Soy soltero, soy soltero Hasta las cinco, ¿cierto? Que siga hasta las cinco Soy soltero ¿Cuántos mentirosos dijeron que eran solteros? Esto es cumbia, y esto suena así, gladito Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Pero suavecita mi amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vives cantadoras de capritas, con tu sonrisa tú me haces soñar Paso las horas, pasos los días, pasos los años Tu prima sola, tantita mía, tú las engaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Y de cantadoras de capritas, con tu sonrisa tú me haces soñar Paso las horas, pasos los días, pasos los años Tu prima sola, tantita mía, tú las engaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Y que rico, a bailar, a bailar, a bailar El grito, el grito, el grito Chao, 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 chao Muchas gracias Ahora sí, compadre Muchas gracias, gracias Muchas gracias por el regalito, chiquillo Y nos vemos en otra oportunidad Chao, chao Ahora sí, ahora sí No me dejaron mal la gente del Tartarol Muy bien, fuerte el aplauso para todos ustedes Por celebrar, por bailar, por disfrutar esta noche junto a los ruiseñores de la frontera Y este aplauso más fuerte para despedir a los chiquillos, por favor Se van a San Bernardo Primera vez que están con nosotros acá Y nos hicieron bailar y disfrutar ¿Cómo que vamos? ¿Bien? Ya hemos prendido, ¿no? Levantamos tierra por lo menos Oye, les queremos seguir invitando A que visiten los stands de los emprendedores Están los chiquillos del Club de Guasos De acá, de El Tartaro, por allá Tienen algo de vestible allá los chiquillos Vayan luego, antes que se lo tomen Y no quede nada para vender Y el negocio se vaya para abajo Así que allá están los chiquillos Un abrazo, un saludo a los chiquillos del Club de Guasos De El Tartaro Vamos a seguir disfrutando de esta noche Porque el broche de oro ya se va a preparar Para estar con nosotros Un pequeño respiro para que ustedes, por supuesto Se relajen un poquitito Porque vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando La noche ranchera No para chiquillos Agradecemos a todos ustedes Que han llegado hacia este lugar Agradecer nuevamente Al Club de Guasos De acá, del sector del Tartaro Por permitirnos estar esta noche Disfrutando de esta hermosa fiesta Que es financiada Como ya les habíamos comentado Por el FNDR Del Gobierno Regional de Valparaíso Año 2023 Por supuesto, también aprobado Por el Consejo Regional de Valparaíso Nuevamente, nuestro saludo Para toda nuestra gente linda Acá en el sector del Tartaro Que vino a disfrutar Que vino a pasarlo bien con las familias Veo muchas familias acá también Y eso es bonito Qué bueno que se acerquen con las familias A disfrutar para acá también ¿Van a seguir bailando o no? ¿Quieren seguir bailando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por acá, chiquillos ¿Cómo que vamos por acá? ¿Bien? ¿Hay ganas para seguir bailando todavía o no? Mira que la agrupación que se viene en un ratito más Promete hacernos bailar nuevamente Promete que de nuevo levantemos tierra Acá en la medialuna del Tartaro Agradecer también a la ilustre Municipalidad de Putaindo Quien organiza y gestiona todos estos lindos espectáculos Estos proyectos que acercan la cultura, la música, la entretención Hasta nuestros sectores rurales Estamos listos ¿Están listos ustedes? Por acá, estamos listos Por ahí atrás ¿Cómo está el ánimo por ahí atrás? A ver ¿Cómo está la gente? No se escucha nada por ahí atrás Un grito a la gente por ahí atrás A ver Por acá Un grito bueno Un grito bueno Eso Señoras y señores Vamos a prepararnos Nos vamos a preparar Para presentar a esta siguiente agrupación Vienen desde el sur de nuestro país Vienen desde muy lejos Pero estuvieron más lejos antes En el año 2022 nos visitaron acá cerca en Casa Blanca Estuvieron con nosotros Nos hicieron bailar de una manera ¿Quién fue para ir a Casa Blanca? ¿Fue alguien de acá o no? Mira acá los chiquillos ¿Qué les pareció el show? Por eso vienen a bailar de nuevo ¿No? Por acá vino alguien